¡Aplausos! 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 Agradecidos de que una vez más vengan acá al Museo de Arte de Coro. Estos son espacios de todos los palpunianos, son espacios para toda la comunidad de coro. Y en especial para ustedes los niños, los jóvenes, las puertas del museo siempre están abiertas. Queremos la voz para que nuestra comunidad y la gente venga a visitar el Museo de Arte de Coro. Así que bienvenidos, esta es su casa y sigamos con estas tradiciones. De verdad, es un placer tener a estos niños, dándole esta bienvenida a este niño que van a ser, ¿verdad? Y dentro de este museo, esta colección muy bonita de Otonier Sala, donde nos brinda parte de esta tradición. Entonces, de verdad, un aplauso para ustedes. Que esto se siga repitiendo por siempre. ¡Aplausos! 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 Que el poder de la iglesia y el futuro Cate feliz y siempre está un año feliz Que no lo desea, no lo desea ¡Feliz año nuevo de amor y de paz! ¡Feliz año nuevo de amor y de paz! Que el niño Jesús les traiga muchísima salud, que el niño Jesús les traiga muchísima paz y tranquilidad y que puedan, por lo menos en familia con los que estén, se puedan dar un abrazo y puedan sentir que su corazón a partir del próximo año es un corazón nuevo y que podamos conseguir todo lo que necesitamos. Necesitamos en la familia y necesitamos a todos en casa. Habiendo salud, yo creo que es lo más importante porque lo demás no podemos conseguir. Que nos cuidemos todos, sí. A cuidarnos y por favor, mantengan la prudencia y mantengan la precaución de cuidarse, cuidándose ustedes, cuidan a todos de su casa también. Que Dios nos bendiga. Amén. Y bendecirlo y agradecer al Ministerio de Cultura por mantener, esta tradición de la ruta de Belén, de la visita de los pesebres en la zona del Centro Histórico de Coro. Eso es importante, que los cultores puedan mantener esta tradición, yo creo que es primordial. Abrir los corazones para recibir al niño Jesús en estas fiestas de diciembre es algo importante porque con la sonrisa de un niño logramos todo. En estos tiempos tan difíciles, lo más importante es mantener nuestras tradiciones de la visita de los pesebres, hacer nuestros pesebres en casa y unir a la familia. Mantenerse en familia es lo más importante para esta Navidad. Que Dios les bendiga a todos. ¡Gracias!